María José Quintanilla, venga para acá. María José Quintanilla. Algo sucedió ayer con María José Quintanilla. ¿Quién? Ella se esconde. Pero yo aquí lo tengo, miren, miren. Véanlo y estoy con ella, véanlo. A ver. El Nelson es una elvina. Oye Nelson, Nelson, pero... ¿Te cae mal la María José? Un poco. ¿Por qué? Porque aparte es una mendeja, es una niñita súper mentirosa. ¿Por qué le cae mal? Porque la Cote le roba protagonismo. No me cae ni bien ni mal. ¿Te odias? No. ¿Te odias? No, sabes que así, hablando verdaderamente no me cae mal. Pero tampoco me cae muy bien. Yo sé las cosas que le dolen. O cuando yo le... Me dice Albina. Albino me dice. Castaña. Y ahí me jode. Él dijo Albina, él dijo Albina. Ella me dice así, Castaña, y ahí me jode. Yo no me tenía el pelo ni siquiera hablan. Y ya hablan. Vaya. No, pero eso. Y ahí también... Ya sé, el corto de pelo ya se está pareciendo a la malla. Vea la actitud. A ver. Albina. ¿A ti te caen? Habla María José. Un poco. Un poco. ¿Por qué un poco? No sé, porque... O sea, no, no, un poco. O sea, como que hay cosas como que me desagradan de ella, como... No, no, eso. Ya, ¿eso qué? Eso, que hay cosas que me desagradan un poco ella. ¿Cómo cuáles? Que me diga que mi corte de pelo se parece al de la malla, diciendo que no tiene ni un... A ver, veamos el corte de pelo de la malla. ¿Se parece o no? Ahí está. Había un puerto que no se parece al de la malla, ¿no? No te tendría... El mío es como liso. No tiene nada que ver, ¿cachai? Entonces, cuando habla... Cuando habla así... ¿En qué se parece? Esas cosas, pero... Nada. ¿Ella te ha mentido alguna vez? No sé, por la María José, que es lo que le decía ahí en la entrevista. No, hay un puerto que a veces como las cosas que dice son como mentiras, pero nada más. Ah, ya, ya, ya. Venga para acá, María José. María José Quintanilla. Venga, María José. Venga, que yo solamente no soy. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Siéntese. Oiga, cámbiame la música, por favor. María José. ¿Tienes buena o mala onda con Nelson Pacheco? Fue una broma. Mira, ayer, en ese mismo reportaje que hicieron... Ya. Nelson dijo, no, si yo no le tengo mal a la María José. Y ese día, antes de salir, estábamos en maquillaje y me trató demasiado mal. No, ah, no. Nelson, Mauricio Pacheco Andrés. Oye, ¿tienes algún chimento, alguna cosita para el día de hoy? Por favor, espéreme. ¿Sí? Llegó la hora de las cupuchas con... ¡Oh! Trajo el libro. A ver, sentémonos acá entonces. Dejemos a Nelson a un lado. Vamos. Abrió el cuaderno. Es que son demasiadas cupuchas las que tengo. A ver, ¿qué tiene? A ver, a ver. A ver. Mira. Hemos... A ver, yo tengo aquí anotado que tú has sabido que Raúl Martínez ensaya escondido para el símbolo rojo. ¿Es efectivo o no? Sí. Es muy efectivo. ¿Y a dónde está Raúl Martínez? Raúl Martínez. Que venga, por favor, le quiero ver la cara. ¿El señor Raúl Martínez, por favor? ¿Qué? Va a traer una bailarina propia. ¿Tiene bailarina propia? Sí. O sea, no baila con las del programa. Se está poniendo exquisito el Raúl. ¿Ya? Sí. ¿Con bailarina propia? Claro. Mira. ¿Y dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? Raúl. Al señor Raúl. Se está cambiando. Se está cambiando ropa. ¿Está con bailarina propia? Ahí está. Ven para acá. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Ah? Ah, es sorpresa. ¿Tiene bailarina propia usted, señor? ¿Sí? Bien. Es efectivo. ¿Bien? ¿Bien? Eso queríamos saber nomás. Ven que no mienten. Para que todos sepan en la casa que yo no invento mis cupuchas. ¿Ya? Yo anoche me quedé trabajando en el computador de Canal 7, reporteando todo, porque como son demasiadas cupuchas. No me cabe, no me cabe todo en mi cabeza. Y ahí. Bueno. Dime Reyes. Eso está bueno. Llega atrasado. ¿Quién? Y además, hace clases y ensaya con otro coreógrafo y no con la Rosita. ¡Ah, lo cachorro! ¡Se está preparando! Para que vean, parece que en este programa todos se están poniendo exquisitos. ¿Ya? Esa está buena también. Ya. Leticia y Paola también llegan tarde. En colmo esto. ¿Y por qué será? No sé, parece que quieren ganarse el rojo negativo que llegan todos los días tarde. Yo le digo a ustedes, señor, señor Judagos, por favor, no hay consideración con esto. Oye, ¿qué pasa con el señor Urbina y con Valeria Cox? Esta, por favor, yo le dije al Daniel, Daniel, no llores, no llores, pero lo que te voy a decir es cruel. O sea, Juan Luis y Valeria Cox llegan todos los días temprano, porque Juan Luis le enseña las coreografías a Valeria. Y yo digo, ¿qué dirá el venado del Daniel? ¡Oh! El venado. Oye, pero esta niñita, ya. No. Pobre Daniel. Daniel está en el estudio. Por favor, Daniel, cuando tú veas a la Valeria que se acuesta tempranito para venir temprano al canal, por favor, síguela. Y me ayudarás en mi reportaje. Sigamos. Esto... Vamos con otro porque... Miren esto. Te estáis metiendo demasiado. Dice, así. A ver. Miguel Alejandro... Que se cree en mí, ¿no? Se cree en mí, ¿no? Se cree en mí, no encuentra todo. Sí, se aparece por la sala de las bailarinas, todo canchero ahí. Y muchas veces se queda hasta tarde esperando un bailarín. Y este bailarín, según mis averiguaciones, puede ser, está por ahí, porque lo tengo que averiguar, entre Paulina y Paola. Ah, Paulina. Yo diría que es Paulina. Pero mira. Dice, Miguel dice... Dennis, le acaban de llegar un letrero que dice Paulina. Miguel dice que la espera porque ella vive cerca de su casa. ¿Le creen? ¡No! Oye, ¿qué está pasando realmente con Roberto Lea y Montserrat Bustamante? Porque hoy día los vi defendiéndose ambos. Miren, yo ayer dije... Ellos llegan juntos, se van juntos. Ayer estábamos en la oficina y los dos estaban juntos ahí acaramelados. Mira, Montserrat, no me digas que no, porque esto los profesores me lo pueden confirmar. Que ustedes dos llegan juntos y se van juntos. Es efectivo, señores, sí. Sí. Sí, sí. ¿Ven? Olea, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto yo he dado un reportaje mentiroso? Oye, y ya que está la mamá de Katherine Orellana en el estudio para la señora, pido un aplauso. Rosa se llama usted, ¿no? ¿Sí? Inés, Inés. Bueno. Yo también me pregunto qué pasa con el corazoncito. ¿Por qué? De ella. De ella. Mira, sigue con su amor platónico, Nicolás Álamo. Pero Nicolás Álamo, yo no sé para dónde va la micro con él. ¿Por qué? Porque tiene como cien mujeres. Ah, bueno, pues Coloma. Y esa cien nunca... Bueno, pues Coloma. Se parece a Leandro. Se parece a Leandro. Yo no sé por quién va a decidir. ¿Por cuál de todas? Allá están las cuatro espololas de él. Ay. Yo no sé qué pasa con este gallo. Carolina Soto tiene micrófono y tiene algo que decir. Dígame, Carolina. Carolina Soto. Yo sé algo que la María José no sabe. A ver. Hoy día veníamos de un spot publicitario nosotros, los finalistas, y vimos a un auto estacionarse. Sí. Y miramos y venía la Katy con Nicolás. Yo también lo sé. Yo también me lo sabía. Aló, 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 aló. Yo también me lo sabía. Eso no lo sabías tú. Yo también me lo sabía, me lo contaron hoy día. Mentira, ¿por qué te lo conté yo? No. Está bien, está bien, está bien. Mira cómo los van pillando. Está bien. Bueno, porque si los vieron. Los vieron. Está bien. ¿Sabes qué, Rafa? Dime, María José. Yo también le pregunto qué pasa con la atracción de Mario con la Daniela. ¿Qué pasa con Mario y Daniela? Realmente no lo sé. ¿Por qué? Porque ahí también hay como un cuadrado, un triángulo, porque está... ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cuadrado, triángulo, rectángulo? ¿Qué estás inventando ahora? El triángulo tiene tres puntitos, ¿cierto? Sí. Entonces son tres personas. El cuadrado tiene cuatro personas. A ver, ¿por qué? Entonces, mirá, ahí está la Daniela. Ahí está la Daniela. El otro está Mario. Mario. ¿Quién más? El Pipo. Pipo, ¿ya? ¿Y en la otra parte del cuadrado? ¿Ah? ¿Y en la otra parte del cuadrado? ¿Falta uno o apunta el cuadrado? No lo sé. Ah, no sabes. Tendremos que averiguarlo. ¡Ya! En mis averiguaciones. Ok. Oye... ¿No viste qué dedo? Si no, me va a matar a Daniela. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te va a matar quién? La Daniela. ¿Ah? Oye, ¿es efectivo que Rodrigo Díaz soñó? ¿Tú sabes con quién soñó? Yo sé que soñó, pero... También sé con quién soñó. ¿Con quién soñó? Y por eso ahora voy a decir qué parte falta de ese triángulo. ¿Con quién soñó Rodrigo Díaz? Rodrigo Díaz, ganador de rojo, fuego contra fama. ¿Soñó con? Daniela Castillo. Daniela Castillo. No. No puede ser. Y soñaban que tenían un montón de niños. No. Muchos hijos. Sí, diez mujeres, diez hombres. Después del otro año, sexillizos. No me digas. Sí, muchos niños. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Y es efectivo lo de Raúl Martínez? Raúl Martínez, que está atrás, tiene un telescopio allá arriba y cada vez que Montserrat se va a la capilla, pone ese telescopio y la empieza a mirar. Dice, oh, mi amor, mi amor platónico, no te vayas, te salvaré. Te amo, simplemente, Raúl Martínez. Mira. Muy bien, muchas gracias, María José. Siga anotando y que nadie le quite el cuaderno porque está muy, muy bueno su cuaderno. Bueno, ¿con qué seguimos? El aplauso para María José. María José Quintanilla. Y ahora vamos con un montaje musical. Y ahora vamos con un montaje musical.